Una mirada te hace vivir Una mirada te hace morir Una mirada te hace feliz Una mirada te hace sufrir No hay mundo sin amor Una palabra te redimió Una palabra te condenó Una palabra te levantó Una palabra te sepultó No hay mundo sin amor Amar es dar Amar es bien Amar es fuerza Amar es ley Amar es paz Amar es bien Amar es vida Amar es poder Una sonrisa te iluminó Una sonrisa te enrojeció Una sonrisa te perdonó Una sonrisa te vulneró No hay mundo sin amor Un acaricia te dio su amor Otra acaricia te lo cobró Una acaricia cubrió el dolor Otra acaricia lo abrió No hay mundo sin amor Amar es amor Amar es bien Amar es fuerza Amar es ley Amar es paz Amar es bien Amar es vida Amar es poder Amar es fragilista te dolores Amar es ever Amar es tal, amar es ver Amar es fuerza, amar es leer Amar es paz, amar es bien Amar es vida, amar es poder